En diez y pocos días tuvo que nombrar a 19 ministros y a veces con las prisas entre col y col se planta lechuga. En este caso, Huerta completa. El general del ejército en retiro, José Huerta, juramentó hace dos semanas como ministro de defensa. No le ha dado tiempo ni a que se le arrugara el primer terno y ya hay serios cuestionamientos en su contra. Es lo que era o no, un hombre bladivideo. En el bladivideo 160A, que data de 1998, se le ve bien sentado a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, celebrando el 53 cumpleaños del asesor Vladimiro Montesinos. Un año después, en 1999, en los bladivideos 1367 y 1368, aparece firmando el acta de sujeción al gobierno de Alberto Fujimori. Y por si fuera poco, Vladimiro Montesinos, en su libro titulado SIN SENDERO, lo menciona en un par de oportunidades. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, reconoció que no sabía que el ministro Huerta había firmado el acta de sujeción. No habló del cumpleaños ni de la mención en el libro, porque todavía no se sabía nada. Y cuando él nos ha explicado al presidente y a mí sobre esta situación, encontramos que es un proceso que ha pasado hace años. Ha habido un proceso judicializado, donde finalmente el poder judicial no lo condena para nada, más bien resuelve el tema favorablemente y nosotros en los momentos respaldamos al ministro de César porque no vemos ninguna intransparencia. El general José Huerta fue jefe de Estado Mayor del Frente Guayaga. Fue comandante general de la 31 Brigada de Infantería en el Braen. En 1998 fue jefe de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. En el año 2000, por unos meses, fue agregado militar en España. Ha dicho que se considera un oficial relegado y maltratado por el régimen de Alberto Fujimori, al ser dado de baja, según él, de manera arbitraria. Decir que fue un maltratado parece una exageración. En marzo del 2000 lo destacaron a España como agregado militar, lo que no es precisamente una penitencia. El 1 de septiembre de ese mismo año es pasado a retiro por relevo. Hay que recordar que el gobierno de Alberto Fujimori ya estaba con respiración existida en ese momento. Durante el gobierno de Valentín Paniagua y en cumplimiento de una resolución judicial, Huerta fue repuesto y ascendido. Pasó definitivamente al retiro en el 2004, ya como civil, y durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ocupó el cargo de inspector general del Ministerio de Defensa. Luego fue viceministro y ahora es el flamante ministro. El 13 de marzo de 1999, los altos oficiales... Gracias. 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 Martín Vizcarra pudo haberse evitado el problemón, el problema o el impase, según como se mire, teniendo en cuenta que hay muchas heridas y muchas cuentas pendientes.